¿Qué es la construcción de un ministerio desde cero en medio de una pandemia? Culminamos un año en el que tuvimos que afrontar muchos desafíos. La construcción de un ministerio desde cero en medio de una pandemia. El Parlamento Nacional por unanimidad decidió crear un ministerio de ambiente y eso supone poner en la primera línea de toma de decisiones los temas ambientales y de cambio climático. A esa construcción nos hemos abocado en este primer año, pero recién comienza la tarea, recién comienza el trabajo. La de verdaderamente incorporar en nosotros, en las personas, en la toma de decisiones los temas que tienen que ver con el medio ambiente, que en definitiva son los que tienen que ver con la construcción de un medio en el cual podamos vivir y en el cual puedan vivir las futuras generaciones. Y es en esa construcción que estamos comprometidos y es a esa construcción a los que invitamos a todos ustedes. Porque el Uruguay de futuro es una construcción colectiva y depende solo de nosotros. En esta etapa del año es momento de agradecimientos y por eso agradecer a todos, en especial a los funcionarios del ministerio, pero también a todos aquellos que creen que es posible seguir avanzando en esa construcción, la de un Uruguay más sostenible. Gracias. 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 Gracias.